Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado desviar la atención sobre la vida fifí de su hijo, el dueño de la mansión en Houston confirma que José Ramón López sí fue su inquilino. Esto lo confirmó Kate Schilling, quien es ejecutivo de la compañía Baker Hughes, la cual recibió asignaciones de Pemex equivalentes a 194 millones de dólares, tan solo de agosto de 2019 a enero de 2020. De esta forma, Kate Schilling aceptó que José Ramón López Beltrán fue su inquilino en Houston entre agosto de 2019 y hasta julio de 2020. Asimismo, se dio a conocer que la renta de esta lujosa mansión era de 127 mil pesos al mes, incluso más de lo que gana actualmente el presidente López Obrador. ¿A cuántos mexicanos promedio les alcanzará para pagar la renta de un lugar como este? Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos.